Conoce nuestro servicio de fibra óptica Fastnet 20, disfruta de tus redes, tus series o videojuegos con más de 20 megas de velocidad, además de 86 canales analógicos o más de 100 canales digitales más HD, por tan solo 489 al mes. Pregunta por Fastnet 20, aplica restricciones. ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, gracias por acompañarnos de nueva cuenta y como cada semana a este espacio que hacen posibles todas aquellas personas que gustan del deporte y que gracias a usted se sigue llamando Visión Deportiva. Qué gusto saludarles, soy su amigo Salvador Gutiérrez. Uno de los deportes que en los últimos años le ha dado más satisfacciones al ámbito nacional es sin lugar a dudas el taekwondo. Eventos nacionales, eventos regionales, eventos continentales e incluso eventos mundiales le han dado medallas al deporte mexicano y son los taekwondoines los que siguen levantando la voz y ganándose un lugar en la historia del deporte mexicano. Y ahora que nos encontramos todavía en la recta final de esta contingencia sanitaria, ahora que seguimos dentro de esta parte de la cuarentena donde nos piden seguir las recomendaciones de salud y en la medida de lo posible quedarnos en casa, queremos presentarle una clase de taekwondo para que conozca un poquito más de los fundamentos de este deporte y por qué no, que le sirvan o para que en su casa realice un poquito de acondicionamiento físico o también para que cuando ya podamos reintegrarnos a las actividades normales lo conozca más y lo elija como su deporte. Pero qué le parece si vamos a una pausa comercial y regresando le presentamos esta clase de taekwondo por una cortesía del CODE Jalisco. Camiones y buses Hyundai en Tepatitlán Te ofrece servicios cada 30 mil kilómetros con garantía de 5 años sin límite de kilometraje Llévate tu camión con un pequeño enganche y por tiempo limitado a 12 meses sin intereses Con el ahorro se paga solo, no dejes pasar esta gran oportunidad El mundo cambia diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva CMT Cable Noticias Tepa En estos tiempos todo mundo quiere estar conectado en las redes sociales y utilizar los teléfonos, ¿no? Pues te tengo una muy buena noticia. Te de Cable Tepa trae a Capilla de Guadalupe este Fastnet 20 Con el cual puedes obtener 20 megas de internet Con él podrás obtener hasta 10 dispositivos conectados a la vez, no hay problema ¿Toda tu familia está en tu casa? No te preocupes, todos tienen el acceso a internet 10 dispositivos, 20 megas y una rapidez impresionante Y aparte, para la televisión, canales analógicos, canales HD y canales digitales Así que aceita tu sucursal en Capilla de Guadalupe y contrata tu paquete Fastnet 20 Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad Los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio Desde cualquier dispositivo móvil o fijo Sin importar tu ubicación Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas Conoce nuestro servicio de fibra óptica Fastnet 20 Disfruta de tus redes, tus series o videojuegos con más de 20 megas de velocidad Además de 86 canales analógicos o más de 100 canales digitales más HD Por tan solo 489 al mes Pregunta por Fastnet 20 Aplica restricciones Bien, buenos días Mi nombre es Julio Muñoz Ochoa Soy el presidente de la Asociación de Carácter del Estado de Jalisco Y bueno, nos unimos a las actividades del Poder Jalisco En lo que vienen siendo las activaciones y las actividades que están desarrollando el mismo instituto En esta ocasión vamos a tener una activación enfocada al deporte competitivo En lo que vienen siendo técnicas básicas de combate Y en esta ocasión nos acompaña Carina Espinoza Que viene siendo atleta destacada dentro del Estado Así como Katia López Y la licenciada Anaís Ramírez Que va a ser la encargada de ir desarrollando esta activación Para nosotros es importante compartir con todos los que nos están observando Y compartiendo el día de hoy En las actividades propias de mantener nuestras indicaciones sanitarias de quédate en casa Entonces dejamos ahora las actividades a manos de la licenciada Anaís Ramírez Para que vaya desarrollando esta activación del día de hoy Bienvenidos a todos Y vamos a iniciar Muy buenos días Hoy vamos a hacer un técnico básico de combate para principiantes Vamos a iniciar con el saludo Vamos a iniciar conectando Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez Cambio Vamos a acompañar Ichi, mi, sam, chi, go, ro, si, chi, ha, chi, ku, y un Cambio Hombros Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y al otro lado Ichi, mi, sam, chi, go, ro, si, chi, ha, chi, ku, y un Cambio Continuar con la licenciada Anaís Ramírez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Cambio Y al otro lado Ichi, mi, sam, chi, go, ro, si, chi, ha, chi, ku, y un Cambio en la pierna atrás Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Cambio Cambio Vamos a la rodilla Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Cambio en la círculo En el centro Ichi, mi, sam, chi, go, ro, si, chi, ha, chi, pu, y un Al otro lado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Cambio en la círculo En el centro En el centro Ichi, mi, sam, chi, go, ro, si, chi, ha, chi, pu, y un Al otro lado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y el otro Ichi, mi, sam, chi, go, ro, si, ha, chi, ku, y un Al otro lado Ichi, mi, sam, chi, go, ro, si, ha, chi, ha, chi, ku, y un Vamos a empezar mi ordena Saltando Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Cambio en la círculo Abre el centro Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Talón en la círculo Talón en la atrás Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Cambio Abre el centro Abre el centro Il, sam, chi, go, ro, si, ha, chi, hu, y un Cambio, vamos a estirar las piernas, salgamos un poco el compás y tratamos de tocarlo afundante Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Al otro lado, Ichi, Ni, San, Chi, Go, Ro, Sichi, Hacha, Ku, Yu. Y ahí bajamos un lado. Ichi, Ni, San, Chi, Go, Ro, Sichi, Hacha, Ku, Yu. Al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cámara de arriba y bajamos. Vamos a empezar con técnicas básicas. Posición de guardia. Vamos haciendo un golpe con la mano en adelante a la luna de la barbilla. Kisa Mizuki o Maikesuki. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio las piernas. Ichi, Ni, San, Chi, Go, Ro, Cambio. Y otro, ese buen medio pasa con el pie de la barbilla. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio. Cambio de guardia. Ichi. Ni, San, Chi, Go, Cambio. Ahora vamos a ir saltando y en el número cinco vamos a gritar fuerte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Ey! Cambio de guardia. Cambio de guardia. Saltamos. Ichi. Ni. San, Chi, Go, Pe. Cambio de guardia. Y cambiamos de técnica. Ahora vamos a voltear con la mano que tenemos abajo a la altura del estómago. Se llama Yaku Sun. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio de guardia. Igual. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio. Cambio de guardia. Vamos a hacer medio paso con el pie de enfrente. La mano de adelante va a defender hacia abajo con la palma abierta. Y atacamos con la mano de atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio de guardia. Igual. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio. Ahora con la mano de adelante vamos a defender al oído contrario. Atacamos con otra mano. Hacemos un medio paso y vamos a darle el salto. Igual. Cinco pistas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Bien! Cambio de guardia. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Bien! Cambio de guardia. Ahora vamos a hacer la combinación de la mano de enfrente y la mano de abajo. Atacamos arriba la barbilla y atacamos a la altura del estómago. Con medio paso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio de guardia. Ich. Ni. San. Chi. Go. Cambio de guardia. Ahora nos vamos a hacer saltar. Medio viajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Bien! Cambio de guardia. Saltando. Ich. Ni. San. Chi. Go. ¡Bien! Cambio de guardia. Cambio de técnica. Vamos a patear con la pierna de enfrente. Recorre el pie atrás. Subo la rodilla. Patea con el empeño. Abertura del estómago. Se llama Kisami Magochi. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cambio de guardia. Ich. Ni. San. Chi. Go. Cambio. Ahora vamos a hacer saltar. Vamos a patear el pateo de la altura de la cabeza. Ich. Ni. San. Chi. Go. ¡Bien! Cambio de guardia. Y guapo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Bien! Cambio de guardia. Ahora nuestros compañeros de la cabeza de los milleros. Y ahorita vamos a ver la aplicación y las técnicas que hemos visto. En el combate se dividen por dos colores. Desde el azul a o y el nuevo exacto. Ahora es la primera técnica a la deuda de la barriga. Y que es éxito. Si se fijan, no hay mucho contacto a la entrada de la barriga. No hay mucho contacto a la cara. el golpe de ser directo lo puede hacer hacia atrás recordando que la técnica se llama Isabel Suki o Mayre Suki también vamos a hacer la siguiente técnica ya Isabel Suki a la altura del estómago en la altura del estómago se debe haber más contacto puede ser dentro del estómago del costado pero siempre con lo que sea arriba de la cima cambiamos la combinación de las dos técnicas Isabel Suki y Atosuki uno es a la altura de la barriga y el segundo es a la altura del estómago debe haber medio paso para recalcarse la distancia y el contrario que sea arriba de la altura del estómago lo que sea Siempre con la técnica de las piernas y de los brazos, no deformándolas. Por último, vamos a hacer la técnica combinada de ataque arriba, ataque abajo y pateo para la altura del costado. Siempre cuidando el contacto a la cabeza. Y a Marcella y Gastón, la zona puntual. Y por último, para los más avanzados, vamos a meter la técnica de Uragé. Este es para todos aquellos que nos están observando y ya son grados más avanzados. Recordando que el abogadri va con la plaza del pie, a comparación del mamá Chigueri, que es con el pecho. A la hora de los combates, las técnicas que son con brazo, tienen un valor de un punto. Las técnicas con patrón que van a la altura media del cuerpo van en dos puntos y todo el patrón que va a la cabeza van en tres puntos. Ahora, para finalizar, vamos a dar un estiramiento para que el músculo descanse. Vamos aquí, sigamos un brazo. Cambio el otro. Cambio el otro. Por atrás. Cambio. Para nuestra cintura, hacemos este brazo. Cambio el frente. Vamos subiendo por el compás y vamos aquí al lado. Cambio el otro. Cambio. Cambio. Vamos subiendo un poco más y nos vamos a las puntas. Acción plano. Cambio del otro lado. Cambio de arriba. Cambio de arriba. Todas las técnicas que hemos habita, pueden realizarse en casa. Tengamos espacio para hacer los avances. Puedes ser con un compañero. O si podemos trabajarlo solos podemos hacer tiempo solo, pero debe estarse activando en casa. Vamos a expedirnos, saludamos, vamos a ir a la noche. Bien, esperamos que haya sido en su agrado esta activación del día de hoy. Recordarles que la Asociación de Carácter del Estado de Jalisco trata de fomentar siempre la actividad física. Tenemos nosotros atletas destacados en el Estado de Jalisco, que pues quisiéramos hacer una clase más amplia y que estuviera la mayoría de los atletas de la selección estatal. Sin embargo, las circunstancias de esta situación de salud, bueno, tenemos que hacerlo con la respectiva distancia entre los atletas y entre los practicantes en casa. Sin más que agregar, pues por parte de la Asociación de Carácter del Estado de Jalisco, agradece la atención a esta transmisión y bueno, esperamos que no sea la última. Hasta luego. Camiones y buses Hyundai en Tepatitlán Te ofrece servicios cada 30 mil kilómetros con garantía de 5 años, sin límite de kilometraje. Llévate tu camión con un pequeño enganche y por tiempo limitado a 12 meses sin intereses. Con el ahorro se paga solo. No dejes pasar esta gran oportunidad. El mundo cambia a diario y es muy importante reportar el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y a donde sea que voltees, siempre hay una noticia nueva. CMT Cable Noticias Tepa Gente de San Ignacio Cerro Gordo, les tengo una excelente noticia. Llega para ustedes y para todas las familias el nuevo servicio Fastnet 20, con el cual tendrás 20 megas de internet hasta la puerta de tu casa. Esto gracias a la fibra óptica. Recuerda, puedes escuchar música, descargarla, ver tus series favoritas o bien ver cualquier película que tú quieras ver. Y aparte, revisar tus redes sociales. Y eso no es todo. Así que ya lo sabes, acude a tu sucursal en la calle Abasolo, en San Ignacio Cerro Gordo y contrata tu paquete Fastnet 20. Eiko de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Conoce nuestro servicio de fibra óptica Fastnet 20. Disfruta de tus redes, tus series o videojuegos con más de 20 megas de velocidad, además de 86 canales analógicos o más de 100 canales digitales más HD, por tan solo 489 al mes. Pregunta por Fastnet 20. Aplica restricciones. Amigos, pues esperando que les haya gustado esta clase de taekwondo, que ha sido una cortesía del CODE Jalisco, que semana a semana se ha preocupado para tener contenidos que sean útiles para usted, que siga activado físicamente, que siga cerca del deporte, aunque por este momento no se puedan utilizar los espacios públicos, comunidades deportivas y auditorios para realizar la práctica de su deporte, pero que cuando menos siga cerca de él y que lo pueda realizar en casa, gracias al CODE Jalisco por compartirnos estos materiales, pero sobre todo gracias a usted, porque a pesar de que son tiempos difíciles, sigue regalándonos su compañía y su preferencia a través de esta que es la señal del canal 17 de TV Cable Tepa. Desde luego estamos en YouTube, estamos en Facebook y agradeciéndole de nueva cuenta me despido. Yo soy su amigo Salvador Gutiérrez y lo espero aquí en la próxima oportunidad en Visión Deportiva. Conoce nuestro servicio de fibra óptica Fastnet 20. Disfruta de tus redes, tus series o videojuegos con más de 20 megas de velocidad, además de 86 canales analógicos o más de 100 canales digitales más HD, por tan solo 489 al mes. Pregunta por Fastnet 20. ¿Aplica restricciones?